Pregunta José Luis Pereira, desde Uruguay, dice, hola, ¿a partir de cuándo está el libro de Apocalipsis en las Biblias? ¿Y por qué, si Jesús enseñó a orar de rodillas, todos oran parados? Está preguntando. Bueno, todo el canon de la Biblia fue cerrado en el primer siglo de nuestra era cristiana. Ahora, se calcula más o menos que los 66 libros que forman el compendio de las Sagradas Escrituras se formaron en un periodo de 1.500 años. Y después del siglo I, cuando los apóstoles murieron, se cierra el canon porque ya no se podía aceptar ningún documento que los apóstoles no habían promovido hasta ese momento, incluyendo la Torah del Antiguo Testamento. Entonces, en el siglo II y III comenzaron a salir otros escritos que dizque formaban parte también de la Biblia. Pero como el canon ya se había cerrado, ya no se podían aceptar. Y estos documentos se llaman apócrifos. La palabra apócrifo significa de origen desconocido. Entonces, el libro de Apocalipsis fue el último en ser escrito por el apóstol Juan porque fue el último de los apóstoles que sobrevivió a todos los demás y murió en la isla de Patmos, junto al mar Egeo, que está junto a Grecia, al este de Grecia, a los 90, 95 años de edad. Entonces, el libro de Apocalipsis fue el último en haber sido escrito. El primero que escribió Pablo fue la carta a los Gálatas y Juan termina con el apocalipsis en la isla de Patmos, antes que comenzara el primer siglo de la era cristiana. La pregunta sobre orar de rodillas dice que ¿por qué oramos de pie? Bueno, lo que Dios ve es el corazón. Entonces, no hay ninguna regla. Vamos a recordar que bajo el Nuevo Testamento estamos bajo la ley del espíritu y de la libertad. Ya no hay imposiciones. Ahora todo tiene que nacer del corazón. Cada quien dé como propuso en su corazón. Tenemos que adorar a Dios, servir a Dios, seguir a Jesús de corazón sin la obligación ni la amenaza de un castigo de nadie. Porque entonces ya perdemos esta libertad en Cristo. Entonces, Cristo nunca nos dio una regla. En el caso particular mío, por ejemplo, casi me gusta a mí y tengo mucho más... Me siento mejor cuando oro de rodillas. Yo tengo la costumbre de orar de rodillas, pero también oro sentado. Oro cuando voy manejando. Oro cuando estoy parado. Dice la Biblia, orar en todo tiempo. Entonces, tú ora conforme lo sientas. Si te sientes de rodillas a los rodillas. Si te quedas dormido sentado, pues no lo hagas sentado. Si te quedas dormido acostado, pues no ores acostado. Todo depende también como nosotros podamos sentir la inclinación. Pero lo más importante es que Dios ve el corazón. Aparte de lo lógico de lo que uno puede distraerse, ¿por qué cree que oramos con los ojos cerrados? Sí, también, ¿verdad, Hugo? Bueno, no tiene que ser, no es una regla tampoco. Podemos orar con los ojos abiertos también. Claro, el único problema de orar con los ojos abiertos es las distracciones, ¿verdad? Es la única, pero repito, manejando puedes ir manejando y vas orando. Hoy tienes que ir viendo el campo, etcétera, etcétera, pero vas orando. Realmente hay tiempo de devocional, tiempo de meditación, tiempo de... Hay diferentes formas de poder estar en contacto con Dios. Gracias.